Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Sonido Vintage. En esta ocasión te traigo al grupo Bonnie M. Este grupo integrado por cuatro participantes, sin duda alguna, es un ícono de la música disco por allá por los años 70's. Déjame decirte que esta agrupación fue formada por un productor alemán de nombre Frank Farina en 1974. Este grupo está integrado por cuatro participantes, de los cuales solo uno es hombre. El nombre de él es Bobby Farrell y nace el 6 de octubre de 1949 y fallece el 30 de diciembre del 2010. De ahí le sigue Marcia Barrett, que nace el 14 de octubre de 1948. Sigue Maisie Williams y ella nace un 25 de marzo de 1953. Y finalmente tenemos a Liz Mitchell, que nace el 12 de junio de 1952. Ellos forman el grupo de Bonnie M. Y estas tres chicas siguen vivas a la actualidad. La verdad, ellos se estima que han vendido aproximadamente 170 de copias en el mundo. Imagínense nada más la cantidad de copias que han vendido. La verdad es, ellos marcaron, sin duda alguna, son uno de los grupos más representativos de la música disco de aquellos años. La verdad, una agrupación increíble que tiene temas buenísimos. Y en esta ocasión te voy a presentar en el Megamix. Esto es un Megamix del grupo Bonnie M, que espero lo disfrutes bastante. Trae los temas Ríos de Babilonia, Daddy Cool, Rasputin, Ma Baker y Gotta Go Home. Espero lo disfrutes tanto como me gusta a mí este Megamix, que te traigo hoy en exclusiva aquí a través de Sonido Vintage. Vamos a escucharlo, espero lo disfrutes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!